¡Oh! ¡Pero muy, pero muy, pero muy buenos días, mamachas! ¡Buenos días! Y ahí en nuestra hacen todas el programa más chévere de la televisión con la producción más irreverente, la conductora más guapa, el chef más churro y por supuesto la única, la mamacha. Mamachas, choca nuevamente sin nosotras el programa. ¡Ah, eso es loco! ¡No falta tu coche, rubia, peliteñida! ¡Dale acá! ¿Qué es eso? Peliteñida. Aquí no hay ninguna peliteñida. La mamacha y yo somos más naturales que la papa. ¡Ay, sí! ¿No ha visto? Hablarán sus cirujanos. ¡No, buenos días, señores! Bienvenido, estás en todas. ¡Choquita! ¡Tenemos que estar! ¡No, no, no, no! ¡Lo transformes! ¡Optimo Fly! ¡Oye, espera, por favor! Ahora, literalmente, Choca está rodando. ¡El señor Otani es Optimum Fly! ¡Lo transformamos! ¡Volveren, volveren! ¡Volveren! Todo el grupo, todo el grupo ahí está. ¡No los transformes aquí! ¡No, no, párenle el bullying! ¿Por qué? Porque ya vi que hasta en la promoción, mamacha, tú la has editado, ¿no? Porque ellas te divierten, porque ellas son las mejores. Estás en todas. Y este, que se fue de vacaciones un ratito. Oye, no. Un día nada más. Un sábado y ya me habían sacado hasta de la promo. No, pero escuchan, por favor, ponchen a Choca su peinado de niño bueno el día de hoy. ¿Cómo no lo vamos a extrañar a Choca? ¡Por favor, Choquita! ¡Alexander, sí, Alexander, sí! Pero ya nadie quiere escucharla a ustedes. La gente quiere ver cómo se grabó la pedida de mano de Shirley hoy. De verdad, yo vi, yo quería estar en ese tono. Yo quería dejar un... ¡Ajalo, Choquita! Estás en todas, en letras de cámaras. ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Casa, pase, pase, pase! ¡Casa, pase! Bueno, chicos, nos encontramos en el detrás de cámaras de la tan esperada pedida de mano de Patrick y Shirley. Vamos a ver cómo se divierten los actores acá y cómo termina este grandioso evento. En el mundo siempre hay que comprometer. ¡Ajá, chico! 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 Chavito, siempre me ha llegado Por favor Muy bien, hombre Muy bien, hermano Muy bien, hermano, qué lindo ¿Sabés primero? Qué lindo Chino, ya, al fruto, ¿cómo oye? Oye, todo es muy bonito, pero checa Pero como que falta el tiempo Pero cómo es esto de grabar así Como con ese escenario Si bien el estilo Pacha González Elegante ¿Ah? ¿Tú no has visto esto alguna vez? Por favor Una cosa elegante Todo, todo, todo Con el estilo de Pachas Satiana, Pachas Una mezcla O sea, contentísima Estoy súper contenta Mira, tremenda decoración S&P en el piso El cartel de felicidad Shirley y Patrick Con decoraciones doradas Plateadas, escarchas Mi fuente de agua, por favor De lujo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Aquí ya me caso! Espero que esta vez sea de verdad Aunque ese ángel está un poquito mayorcito para ti No se ríe ¿Me caso con Pacha? ¡Aquí ya me caso! ¡Cáltate, cáltate! ¡Cáltate! ¡Cáltate! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en el backstage de acá de la PIA de Mana? ¿Ha visto lo que es? Por favor ¿Ha visto lo que es grabar una cena así? Cinco horas hemos estado acá Seis y media de la mañana, citación ¿Y qué hora es? Cuatro y media Ya está, saca tu cuenta Encima que hay que estar repitiendo Porque algunos compañeros no tienen respeto ¡Ay, dadiles! Y se comienzan a reír ¡Por Dios! Hemos visto acá las caras de todos ¿Ya? ¿Tú has visto? Ya Para que te des cuenta Nada más saca tu línea Orson Welles No, acaba de salir Acá de salir Ahí está Ahí está ¿Cuálito? 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 Siempre le meto Pero ese es el trabajo de un actor Un actor no se limita a dar un texto Si no sería un robot Nadie como tú, mi amor Nadie como tú, mi amor Que me despierta con caricias Y que me ama sin prisa Nadie como tú, mi amor Nadie como tú, mi amor El hombre perfecto eres tú Nadie como tú, mi amor Deja a mi novio ¿Qué? Que dejes a mi novio, rivista Suéltame Déjame 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 Suéltame ¡Miranos! ¡No me parárenme! ¡No me parárenme! ¡Emilia! ¡Premito! ¡Premito! Se cayó justo como lo coordinamos Imagínate, me hubiese sentido súper mal Si se hubiese golpeado, se hubiese caído por otro lado Estaba coreografiado Estaba coreografiado, estaba conversado Este, salió como lo habíamos dicho Y me sentí súper tranquila Está del caro la caída Te hemos visto en pleno Muy divertido, estaba bien nerviosa porque Es agua, ¿no? Pero bien chistoso El peinado, estaba intacto Vigna, vigna me he ido Los ensayos como que miedo ¿Que tuviste miedo o no? De hecho sí, porque no tenía idea Sí, estaba pensándola Al final dije Nada, me entrego nomás Y que me caiga Ahí está Con la toalla Milagro se ha sacado la garrita Me dijo rivista Pues imagínate No puede ser Yo le dije ¿Qué? Y además que me tenía bien agarrada el brazo O sea, ahí empezó con la violencia Por bailar con Nicolás Claro, aparte no es que yo me lo acerqué a Nicolás A coquetear No estábamos bailando normal No, no ¡No! ¡No! ¡No arruines tu vida! Mamá, yo amo a Shirley Hijo, hijo, mira Está bien Está bien Haz lo que quieras con tu vida Pero no me voy a quedar a ver tu ruina Por favor No, no Mamá, mamá No, Patrick, Patrick Mira, mira, mira Mira el anillo bonito Mira, mira Después comenzamos con ella Tranquila, no te preocupes Vamos, ya Tranquila, ya Mira, la fiesta bonita Todo armado Ya, todo armado ¿Por qué no le pides la mano a mi papá? Sí, sí, sí Sí, sí Mi amor, tienes razón Patrick no sabía que iba a ver esto, ¿no? Sí, pero bueno Al final no le pareció tan mal, ¿no? Está un poco desconcertado Pero al final sí Atracó, atracó Son dos días que ya llevamos grabando con esos mismos horarios Y esperemos que se diviertan mucho con todas las situaciones que han transcurrido en estos dos días Señor Lucho, me haría el honor de darme su bendición para casarme con su... Señor, ¿está bien? Félix, se ha desmayado ¡Está desmayado! ¡Está desmayado! ¡Ya se me ha disparado! ¡Llámane a una ambulancia! ¡Llámane a una ambulancia! ¡Un doctor! ¡Mi cuello! ¿Será cierto? ¿Friestará? ¿O se hará la fingida? Señor Chico, pero estoy en actuación y usted me pone la... ¡De nuevo! ¿No está en la cara, por favor? El primer plano de la hamacha, como siempre, quiere figurar. Sí. ¡Quítenle esa cámara, por la cura! Oye, no, escúcheme, chicos. ¡Quítenle la llanta, ese camión, oye! Lo que me llamó la atención, chicos, fue Reina Pachas y la decoración. A cargo de ella, muy extravagante. ¿Tú la asesoraste? La verdad es que Reina Pachas me pidió un poco de asesoramiento. Se notaba. Esas flores las te viste en otro lado. Exacto, en el toque de Sheila Rojas. Me llamó mi amiga, mi amiga Reina, me dijo, oye, Reina, Reina 2. Escúchame, tengo que decorar el matrimonio del otro poder. ¿Cómo hago? Reina, tranquila. De fingidaza, no, de fingidaza pasó a Reina Pachas. Es que no sabes. Y de pedir mano a matrimonio. No, y ahí decía S y P. Era por... ¡Hoy! ¡Chayla y Patricio! A propósito de ella, ya llegó Patricio Parodi. ¡Qué amor! Y no vino de chofer de Sheila Rojas. ¡Poquito, poquito, poquito! No quiero plancharme las escuelas. ¡Ay, Constito, bonito, Constito, bonito, Constito! ¡Hoy celebramos el cumpleaños número 15 de Patricio Parodi. ¡No, hoy celebramos como tiene que ser! Porque el año pasado también lo celebramos aquí, Chiquita, y este año no podía ser la excepción. Pero sigamos con Alfondisito porque vamos a pedirle entonces a Reina Pachas que decore, como deconó la pedida, el cumpleaños de Patricio. ¡Pasa! Todo se encuentra listo. La tan esperada pedida de mano de Shirley y Patrick es el acontecimiento que tanto Reina Pachas como Francesca Maldini han esperado con ansias. Yo corro con todos los gastos. Tendrás la pedida de mano de una princesa. ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Como una princesa grande! ¡Ay, ay, ay! Relájate, no te exites, ya. ¡Cállate! La encargada de armar tan ansioso evento fue Emilia, quien con los pedidos de la esposa de Luchito todo quedó como un verdadero cuento de Disney World. Ella es Emilia de la Borda. ¡Ajá! Nos va a ayudar en la organización del eventito. ¡Uy, pero qué bonita! ¡Qué linda chica! ¡Qué gusto de ver cosas bonitas por estos lados! ¿De dónde me lo sacaste? Parece la amiguita de la Barbie. Francesca dice que tiene que ser un evento muy especial. ¡Ah, sí, 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 sí! Para mi hija, mi princesa, la chile, ¿ya la conocieron? Sí, estoy muy emocionada porque vamos a... Ya, 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 ya lo sé bastante, déjame ver a mí. Mira, mi chile ha conseguido a su príncipe azul, ¿ya? Entonces tiene que ser un evento así, tipo realeza mínimo. Emilia tiene ideas maravillosas. Ah, yo también, ¿ah? Ah, podríamos juntar estas ideas y hacer algo original, diferente. Por supuesto. Ya pronto el matrimonio, pronto de nuevo al altar con el hombre de su vida. Sí, esperemos que esta vez sí se dé, ¿no? Y no me vuelvo a plantar o algo pase. Esperemos, esperemos. Bueno, ¿le ha gustado o no a Arelis? Arelis. A mí como Arelis me hacía muy divertido, ¿no? Es todo bien pacharaco, así como los González. Y no, la venganza de Emilia, ¿no? Porque Shirley está contenta con su decoración, pero Emilia ahí ha buscado ponerle los más pacharacos para vengarse de Frida, ¿no? Nosotros queremos una cosa así como esta, esta es la película de Disney, la que nos gusta, la... ¡The Frozen! Esa, como la Frozen, así, ¿ah? Quiero una escultura gigante de la Shirley con su vestido de novia, ¿ah? Por un lado, y por otro la escultura del Patrick con su corbata, así bien elegante, ¿qué tal? Interesante, sí. Ay, con esas tengo un montón de ideas, ¿ah? Ah, porque también quiero una lagunita con sus cisnes, sus cisnesitos bonitos. Por un lado una pileta linda de agua, así toda romántica. Y por otro lado una pileta de chocolate, ¿qué te crees? Sí, me parece muy interesante. Los preparativos de Reina con Emilia, pues el personaje de Emilia ha sido bien gracioso porque le pedía cosas... ¡Qué ordinarios! ¿Qué pasa? ¿Por qué? Siempre, nunca va a cambiar. Oye, no, pero bueno, de alguna manera puede ser original y a veces hay casos así, ¿ah? No te creas, no te creas, ¿ah? De todo ahí en el mundo. ¿Divertido o no divertido? Divertido, muy divertido. Cuando la gente se pesa, en este caso Carolina Cano, que está entrando recién, tan linda y tan talentosa. O sea, entonces es un plus eso, ¿no? Eso ayuda y colabora a que uno fluya también. ¡Ve a su chifo! Pero señor, no entiendo, un ratito. A mí me encanta la decoración. A mí me encantaría tener así mi fiesta también. Está muy bien. Va, mamá, ya no lo dudamos. No lo dudamos. Así va a ser tu fiesta. Así ha sido tu fiesta. Mi quinceañero fue espectacular. Todavía te acuerdas como hace 40, ¿eh? Así va hace tres años, hace tres años. ¡Efectacular! La mamá ya está jovencita, la mamá ya está, mira, regia, flacas, con cintura. ¿Sabes quién no quedó regia? ¿Por qué quedó así? ¿A la chiquiolca? ¡Emilia! Porque Charito no se dejó y la botó en la casa de los González. ¡Miren, miren! ¡Estamos con las garras! La simpatía de la guapa Emilia colmará la paciencia de la ama de casa de los González. Un primer encuentro entre estos dos personajes hará que Charo pierda los papeles. La florista me odia, me detesta y no sé por qué. De pronto comenzó con sus ironías hasta poner a la señora en mi contra. Isabel, esta chiquita no tiene sangre en la cara. Yo te creo totalmente, Emi. Ustedes me insultaron. ¿Te insultamos? Pero si lo único que hicimos fue defendernos de tus agresiones. Señora, discúlpeme, pero no creo que deba caer en el juego sucio de la chiquita esa. Eres cínica. Charito, ah, no, yo no te voy a permitir que insultes a mi invitada en mi propia casa. ¿Cínica? ¿Prepósito?